Hola, bienvenidos a todos. Bueno, ahí esperamos un poquito lo más que pudimos a todo el grupo y los invito a todos a compartir cámara un segundito, a saludarnos así como ese grupo tan bonito de Daniela y su combo que estaban allá saludándonos a todos. Acabamos de pasar unos ratos, unas horas fuertes, emocionales, cerebrales, de todo y entonces vamos a hacer una pequeña encuesta que Juan David nos va a compartir a todos por Mentimeter para hacer como un debrief, muy relámpago de cómo nos estamos sintiendo ahorita. Así que a ver, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntanos. Bueno, solo tienen que ingresar a menti.com y pueden usar el código que aparece ahí arriba, 58607856. Cuando entren, denle like al corazoncito para saber que ustedes ya están ahí. Voy a copiar en el chat en todo caso, menti.com y el código es 58607856. Vamos, tres likes apenas. Me encanta que se fueron algunos a la universidad. Muy bien, allá están aprovechando los tableros, los equipos, me encanta. O sea, mi sueño de esta vez era que lo hiciéramos presencial y me encanta la desobediencia cívica. Porque no fue mi culpa que se fueron allá a juntarse. Bueno, vamos, diez likes. Yo creo que nos quedan por ahí unos dos o tres likes pendientes. Pero les propongo que arranquemos. Once, llegamos. Listo, son tres pregunticas. No es un quiz realmente en esta ocasión. Es una encuesta, como está diciendo la profe Patricia. Ahí va la primera pregunta, que va a ser... Casi todas van a ser nubes de palabras. Bueno, ahí hay como un poquito de todo, ¿no? Cosas muy positivas, cosas no tan positivas, incertidumbre. Así es la vida, gente. Apreciado, apreciado. Eso está lindísimo. O sea, que tuvieron unos buenos interacciones en sus equipos. Emocionados. Me encanta eso. Es una versión positiva de estar un poquito estresado. De estar acelerado. Conectados. ¿Qué más ves tú ahí, Juan? Bueno, alguien puso a más feliz. Yo creo que de pronto, cuando se cierre la edición, todos vamos a atender como a un equilibrio y a sentirnos un poquito más tranquilos. Pero yo creo que démosle paso a la siguiente pregunta. Me gustan hambrientos. Sí. Yo ciertamente estoy bien hambriento. Bueno, la palabra que mejor describe el ambiente, trabajo en mi equipo, es... Nada, muy bien. Excelente. Muy positivo. La verdad, muy positivo. Ahora, no necesariamente un trabajo en grupo es idílico, ¿no? En todo caso, hay que saber sortear las tempestades. Y hay momentos un poquito duros y luego entra, ojalá, el brillo. Sí, pero muy positivo en todo caso. Ahí va, además, la palabra compañerismo pico en punta. Bueno, muy chévere, la verdad. Ahí ya son 14, ya hay 14 personas opinando. Bueno, chévere. Ahí crecimos. Listo. Vamos con una tercera pregunta. Las competencias o habilidades que más me sirvieron para abordar el reto urbano 360 fueron... Queda una más. Creo que la estamos pidiendo. Cada uno puede mandar hasta tres habilidades. Ahí, por ejemplo, una persona ya mandó sus tres. Bien, todo eso de acuerdo. Saber escuchar, importantísimo. Las conferencias le sirvieron. Con los conocimientos anteriores, ciertamente también, qué bueno. Todo eso es muy importante, qué bien. Qué bien que lo hayan identificado. Ese equipo ya está buenísimo. Se nota que la pasaron más bueno. Y ahorita a celebrar. O sea, esto es la familia acá para celebrar. Sí, muy bien. Y se nota que a algunos les sirvió mucho la presencialidad. Me imagino que el equipo que está allá en el Rosario lo vivió así. Qué bueno. Qué bien, qué bien equipo. Dos más opiniones y los dejamos porque ya vamos en 12. Las hemos posado a opinar a un 14. Entonces, de pronto, todavía hay un par de personas que están colgadas en su opinión. O tal vez no, no sé. Bueno, vamos con la última pregunta. Última, última pregunta. Esta es diferente porque no es una nube de palabras, sino que son, digamos, como frases que van a aparecer, que ustedes van a escribir. En una frase, mi momento favorito durante el reto urbano 3, ay, dice 50, pero es 3.60, fue. Un grado, un 10 graditos. 10 graditos. 10 graditos. Una rebajita ahí. Sí, van dos que consideran que la hechura de la propuesta fue lo favorito. Ok. 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 Ay, la foto humorística. Estoy muriéndome de ganas por verla, les cuento. Bien. Conocernos, conocernos. Sí, gente chévere. Yo prácticamente a todos los estoy conociendo porque, pues, algunos de mis estudiantes participaron, pero a la mayoría no los conocí, así que chévere haberlos conocido. Y les contamos que el equipo de profesores nos pasó un poco como a ustedes. Nos conocimos, trabajamos juntos, colaboramos, fuimos solidarios. O sea, fue también para nosotros un reto, un reto 3.60, full para los profes también. Maravilloso. Por aquí yo creo que ya llegó las 12, y con eso terminamos. Chévere. Felicitaciones. Se siguieron. Muy chévere. Divinos. Bueno, pues, no sé si alguno de los estudiantes o ese equipo grande o alguien quiere, digamos, como mencionar algo adicional que quisieran como de este debrief antes de irnos todos a celebrar. Y ojalá un feliz Día del Amor y la Amistad para ustedes. Nuevos amigos, relaciones más estrechas y abrazos por, ojo, ojo, con bioseguridad, pero abrazos por darse. ¿Quién quiere como un comentario final? No, por ahí veo un corazoncito de Juan Felipe, de Luisa, de Nicolás. Por aquí veo una mano levantada ya del grupo de Dani y el combo. A ver, cuéntenos, compartan con ustedes. Pues como comentario final, nosotros queríamos de pronto recalcar que no, en este reto la pasamos excelente. Nos pareció un ejercicio súper chévere donde pudimos explotar como la creatividad de las tres diferentes carreras, viendo que todo el mundo se acercaba al problema desde enfoques muy distintos y que aportaba perspectivas muy distintas también para crear nuevas soluciones a este problema tan complejo que es el de los sistemas alimentarios. Podemos, pues por lo menos yo conocía muchas personas, aquí ya se conocían y con este espacio de la presencialidad aprovechamos al máximo como las dinámicas del grupo para generar nuevo conocimiento y aprovechar las habilidades que hemos recogido en nuestro trayecto académico. Una maravilla, una maravilla, una maravilla de verdad, qué alegría para nosotros los profesores y pues solamente me queda ponerle un poquito de humor. Decirles que me siento muy contenta que hayan disfrutado, que se hayan retado, que hayan además simplemente vivido esta experiencia. Creo que lleven todas las, echen a su mochila todas estas experiencias. Si pelaron el cobre y se pusieron furiosos con sus colegas también, reflexionen sobre eso y tratemos de aprender a hacer esto bien porque esa es la manera en que tenemos que seguir adelante en esta pobre humanidad. Tenemos que ser, digamos, gente que es capaz de colaborar, de dialogar con tranquilidad, con inteligencia. Así que les enviamos un gran abrazo, un gran beso. Nos vemos el miércoles, por favor, avísennos a través de la encuesta si queremos hacer la celebración juntos presencial de la entrega de premios, que creo que de pronto sí. Un abrazo y celebren este día el amor y la amistad. Les enviamos un gran abrazo. Chao, buena tarde.